Sin miedo en la lengua. Se entiende que está sobreentendido, que yo apoyo a Carolina. Es lo de Carolina y lo de la mano, tiene que ganarse a la sociedad, a la base de la sociedad. Y hay que elegir a base, aquí no hay cuestión de que te van a poner de dedo ya. La época de dedo en el PRM, en el país, debe pasar. Entonces ahora tenemos una brillante oportunidad, opciones, opciones jóvenes de alta capacidad.